Quisieras tener este tipo de animación dentro de tu teléfono de Xiaomi o este otro tipo de animación, pues es bastante sencillo. Hoy vamos a personalizar un poco nuestros teléfonos de Xiaomi. Yo lo voy a hacer en este, mi teléfono personal, y estoy seguro que tú también lo vas a hacer en el tuyo, así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver, lo voy a hacer aquí en mi teléfono personal. Vamos a poner esta animación de inicio, que está muy buena y estoy seguro que te va a gustar, te va a encantar. Y lo único que tienes que hacer es darle manito arriba a este video para que te funcione al 100% y dejar un comentario. De esa manera YouTube va a hacer que llegue este video a más personas y les puede ayudar también a tener esta animación de inicio buenísima. Entonces vamos de una vez. Lo único que tenemos que hacer es ingresar a la aplicación de temas. Yo suelo ingresar con un pellizco en la pantalla y voy aquí a la parte inferior izquierda. Una vez que estoy aquí, voy a ir a la opción de temas, aquí en la parte inferior, nuevamente en la esquina izquierda. Y una vez que me carga, voy a buscar lo siguiente. Light V13. Así como ustedes lo pueden ver, Light V13. Y le vamos a dar tap en buscar. Tan pronto como nos cargue, vamos a ingresar a la primera opción o por lo general nos aparece en la primera opción donde dice Light V13. Es esta de por aquí. El desarrollador es MVA39. De este desarrollador. Así que ahora lo vamos a dar solamente tap en descargar aquí en la parte inferior. Muy bien, como ustedes pueden ver, ya ha descargado y no lo vamos a aplicar, sino que lo que vamos a hacer es irnos hacia atrás, hacia atrás. Y una vez que estamos nuevamente en la pantalla principal, vamos aquí a la personita, personalizar tema y animación de inicio. Acabamos de descargar la que dice Light V13. Así que vamos a aplicar esta de por aquí y le damos tap en aplicar. Una vez que ya hemos aplicado, vamos a salir, aceptamos por aquí y vamos a dar en reiniciar el teléfono. Lo mantenemos presionado, presionado, hasta que nos salga la opción de reiniciar. Y ahora ustedes van a ver cómo sucede la magia. Está cargando. Y ahora vamos a ver... Y es así como inicia el teléfono. Ahí ustedes lo pueden ver. La animación está bastante buena, bastante rápida también. Bien, entonces es esa la animación. Y para que no se vayan solo con una animación, vamos a ir aquí nuevamente a la aplicación de temas y vamos a buscar la siguiente. Con este de aquí se van a ir bien llenos, ya que van a tener dos animaciones de inicio. El tema lleva por nombre Kitsi, como ustedes lo pueden ver allí. Y vamos a ingresar en esta primera opción y única que dice Kitsi. Así que vamos a darle tap en descargar y vamos a tener ahora dos animaciones de inicio para que ustedes puedan disfrutar de la personalización de los teléfonos de Xiaomi. Como ustedes pueden ver, estoy haciéndolo en el teléfono personal mío, así que ustedes también lo pueden hacer con total confianza en su teléfono personal. Ya descargó, no le doy en aplicar. Atrás, atrás. Personita, personalización, tema y animación de inicio. Y esta vez voy a ir a la opción donde dice Kitsi. Lo selecciono, lo aplico y ahora solamente salgo, acepto y voy a reiniciar el teléfono para ver qué tal está esta nueva animación. Reiniciar, reiniciar. Y listo, aquí está la nueva animación de inicio. Ustedes pueden ver, está bastante interesante, bastante diferente también a lo convencional, a lo normal que tienen nuestros teléfonos que nos aparece la opción de Xiaomi. Sino que ahora nos aparece algo más personalizado que estoy seguro que a ti te va a gustar muchísimo. Que estoy seguro que a ti te va a gustar muchísimo. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo, no olvides de seguirme en las redes en Instagram y nos vemos en la próxima. Recuerda, soy Fersabala. Chau, chau.